Estamos orgullosos de ser unos pringados. Orgullosos de ser rechazados una y otra vez. Y orgullosos de tener mucho amor. Digo, mucho humor propio. Me ha bajado la regla. Un San Valentín sangriento. Por eso, en vez de San Valentín, nosotros celebramos San Singletín. Y durante tres días seguidos. El viernes, con un maratón de dos hombres y medio con las citas más desastrosas. Te echo una mano. No, ya me apaño. Y el sábado y el domingo, con dos maratones de cine con historias románticas hechas a tu medida. Especial San Singletín. De viernes a domingo en Comedy Central.